Jamil, inevitablemente hoy tenemos que hablar del sorteo de Punta Camp en términos de la selección Pactolina Mayor, que es inevitable. Bueno, toca un grupo interesante. Imagino que estás informado, ¿no? Subinado, sacaste de la recogida, etc. Sí, yo estoy muy leyendo todo con el día que estoy haciendo los grados. Estoy muy leyendo, tipo del parián, porque eso es algo que hayan estado incluso en la federación. ¿Quién es la que sabe lo que tendrán que hacer? Pero como presidente, ¿qué te parece? Yo espero siempre que El Salvador logre llegar lejos. Lo dije en el primer medio de comunicación, yo creo que vayamos a desindicar a esta copa del mundo, a la que tiene. No se está trabajando con eso. Ahora, si se trabaja, esa copa del pedido, tiene la cualidad, tiene la calidad, tiene la calidad, el talento. Pero si no lo trabajamos, Dios nos regala nada. Hay que escuchar y hay que trabajar. Y en ese camino, Yanil, desde el gobierno, desde el INDES, ¿qué, digamos, herramientas o cómo se va a facilitar el hecho de que la federación cumpla eso? Nosotros no podemos hacer nada, hemos gritado, si hablás de apoyo, hemos gritado cualquier cantidad de propuestas, facilidades, y todas han sido demuestras. Liga y federación. En Liga, en Federación, y no solo la primera, la segunda. Y la federación, en sus diferentes elecciones, habló en toda la estructura del Fondo, que incluso alguno me decía que ya no lo hiciera, ya no lo hiciera, yo decía, yo me quiero quedarme en la satisfacción del gobierno cumplido. Y no, el presidente de la institución, ni a la institución que representa, incluso al gobierno central, lo hemos representado y hemos tratado de ayudarle al círculo, pero no lo podemos ayudar a representar. Yo tengo una duda en ese aspecto de mi, y es que parte de la dirigencia de la primera división, lo que dice es, bueno, lo que necesitamos es que, está bien, pagar por el alquiler de la delicia, ese mágico, pero no tanto, porque son milenios dólares que los equipos no logran cobrir. También lo dije a otro medio de comunicación, que las propuestas también están para hacerla, integrar y formular. Nosotros, como INDES, nosotros le damos dos cosas en el escenario. Primero, que haya un responsable por el ruido de ese escenario cuando se cede, y segundo, que haya un ingreso a la institución para que sea una buena administración y los escenarios se pertenecen, porque tú no te dejarás mentir que en el domingo, cuando se remodelan los escenarios deportivos, este servidor puede llegar a invertir dinero en lo que ya existía, en vez de ir a construir un nuevo escenario al interior del país. Entonces, si se firman condenos, ya se están promocionando, ya se sentaron, ya se sentaron, ya se sentaron, ya se sentaron con Águila, ya hablamos con Jalantetra. La de Tender es de la diligencia del fútbol, que llega a nuevo con el INDES, no solo en materia económica, hay muchos fondos para llegar a nuevo con el INDES, para poder usar los escenarios deportivos. Ahora, ojo, de gratis no se lo va a dar. Yo creo que la misma población debe ser consciente de que de gratis no se lo puede dar, porque estos impuestos son muy bien y nadie va a querer que uno tenga algo como una empresa privada, destruya, o no mantenga algo que haya costado a todos. Pero justo hablar del término de negociación, le llegará a un punto posible donde tal vez no sea la cantidad que se les está pidiendo ahora los equipos, sino que se les viene. Eso es lo que nos da la vivencia. Todo tiene un valor. Si una combinación de cosas que pueden ser tangibles y tangibles, se pueden lograr llegar a unos números donde los equipos se sienten como del INDES a tus hecha. En términos de la comisión normalizadora, el presidente Humberto Sáenz lo ha dicho, que tiene ya unas copias de finales, del tema fiscal, que ha habido una facilificación para tener ciertos documentos y ellos poder avanzar en sus tareas. De parte de INDES, ¿había un acercamiento en el término de que ellos cuentan con los gestos? ¿Hay personas de trabajo? ¿Hay más comunicantes con los trabajadores? No, nosotros no nos debemos de sentar con ellos. Creo que Humberto dijo que su expertise era un medio que llegar y conciliar con las personas. Yo dije en este momento también que me alegra que la cultura haya estado abogados porque conocen claramente los enemigos de Bocadillo que era abogado y conocía los mártires de la ley. Nosotros nos hemos dejado apuntar. Se me solicitó a mi persona ayudar para que la fiscalía entregara los documentos. Se me envió a la carta de INDES. Yo le remetí la carta al señor fiscal e hice una nota respondida por la petición de la federación. Se le entregaron los documentos o las órganos de la ley. Entonces, ¿qué fue hecho? A la federación y la federación debe de responder y gestionar en tiempo y forma el inquieto mandato de la ficha. Nosotros lo que sí hemos hecho es recordarle a través del departamento de federación y asociaciones de tortillas a la FESU es recordarle que tienen un 10 y medio y que tienen un 10 por día y que deben de criticar una tercera coro o casi no. Entonces, ellos deberán de resolver para que el fútbol no caiga en desacato o no caiga en activo o no tenga credenciales pertinentes para seguir operando. Pero después me contesta a mí ¿Es el límite de julio-agosto? 31 de julio es el límite de julio Gracias, también. Gracias a ti. Gracias, también.